¿Y el ganador es...? Flyway. ¿Sí? Sí, lo sabía. Ah, era obvio. Somos las mejores. Chicos, no nos preocupemos, ¿ok? Por lo menos lo disfrutamos, ¿no? Y estamos todos juntos. Bueno, hicimos lo que pudimos. Incluso hasta tormenta de acero hicimos. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Pero lo importante es que dejamos todo en la pista. Perdón. ¿Qué dijiste? ¿Que dejaron todo en la pista? Ay, no, no, chicos, no me pongan esa cara que me da mucha lástima. ¿Yo les avisé o no les avisé? Que hicieron lo que hicieran nunca nos iban a poder superar. Bueno. Muy bien. Opa, opa, opa. Y estas caritas tristes, no las quiero ver así. Chicos, hoy no ganamos. Pero miren dónde estamos. Miren dónde llegamos. Ustedes desearon lo imposible y yo no podía estar más orgullosa. ¿Un abrazo? Tres. No, no, no. Tres. Tres. Miren... Un sabio dijo, no llores por no poder ver el sol porque las lágrimas no te dejarán ver las estrellas. No entiendo, en vez de quejarnos por lo que no conseguimos, ¿por qué no disfrutamos lo que tenemos? Los chicos necesitan más ánimo que nunca. Tenés razón en lo que decís, Lila. De verdad. ¡Vamos, se llaman rollers! ¡Vamos, chicos! ¡No se desanimen, estuvieron increíbles! ¡Vamos, llaman rollers! ¡Vamos! ¡Vamos!